Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuántos años cumple? ¿Ahorita? ¿Cuántos? Un par de... ¿Cuántos años cumple? 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 Me cayó de mirandallo Yo lo miro desde lejos Pero no está distinto El que creció por chico Que me cayó de mirandallo Yo lo miro desde lejos Yo lo miro desde lejos Pero no está distinto Yo lo miro desde lejos Yo soy tu sangre de pie Yo soy tu sangre de pie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!